El Instituto de Migración y Enlace Internacional alertó a la ciudadanía para evitar ser víctima de fraudes de supuestos gestores que ofrecen pasaportes, visas americanas o incluirlos en programas de reunificación familiar a cambio de dinero, ya que dichos trámites los realiza de manera gratuita y directamente la dependencia estatal que tiene el contacto y el aval oficial de la autoridad estadounidense. El titular de la dependencia, Luis Enrique Hernández, detalló que el IMEI ha recibido quejas por parte de personas que nacieron en los Estados Unidos y radican en la entidad, que dicen haber sido estafadas, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar. Hernández Segura añadió que los supuestos gestores piden cantidades de dinero importantes y hacen creer a las personas que podrán entregarles visas, pasaportes o enlistarlos en programas en donde solo el gobierno de Estados Unidos puede decidir, ya que los pagos por visas o pasaportes solo deben hacerse directo a cuenta de la autoridad estadounidense, mientras que la gestión y asesoría no tiene costo alguno para los nacionales en oficinas del IMEI.